El motivo de esta rueda de prensa es para informar a la ciudadanía que el Ayuntamiento de Novelda, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha iniciado los trabajos necesarios para la construcción de una nueva área recreativa en las faldas del Castillo de la Mola. La ubicación de esta nueva área recreativa es en unos bancales que se encuentran situados en las faldas del santuario, al lado del camino viejo de subida al santuario, lo que conocemos como la escalinata. Y se va a actuar en una superficie aproximada de 680 metros cuadrados. Esta actuación está siendo desarrollada por la empresa Foresma, que es una empresa especialista en realizar trabajos en el medio natural. El coste total de esta actuación es de 46.910,46 euros y se va a realizar con fondos propios del Ayuntamiento. Y el plazo máximo de ejecución estará aproximadamente entre seis o ocho semanas. En este sentido, para poder realizar los trabajos con total seguridad, se ha señalizado la prohibición de circulación de personas por este tramo del camino viejo de subida al santuario, con el fin de evitar accidentes por el paso de la maquinaria. Por lo que también queremos pedir disculpas a los usuarios por las molestias que pueden ser causadas durante la duración de estas obras. Las actuaciones concretas que se van a realizar son la retirada de vegetación y residuos existentes en la parcela, como los restos de piteras, la nivelación de los dos muros de piedra seca existentes, el levantamiento de un nuevo murete de mampostería, dotación de un sistema para evacuación de aguas pluviales, la construcción de una escalinata entre los dos bancales, la nivelación de los bancales y la mejora del firme, la plantación de árboles, en este caso pinos, con instalación de riego por goteo, instalación de una valla talanquera y también la instalación de cuatro mesas de picnic. Cuando finalicen las actuaciones de acondicionamiento, esta pequeña área recreativa se sumará al resto de espacios de esparcimiento y descanso que ya existen en el paraje natural Clos de la Sal y Monté de la Mola. Como es el caso del área de descanso de la Fondes Tresamix, el área de descanso del PRCV 311 junto a la cantera y el merendero situado también en el camino viejo de subida al santuario. Con esta actuación, por tanto, se amplía todos los espacios dedicados al esparcimiento y de los usuarios y visitantes del entorno para el disfrute del paraje natural de una forma más ordenada. Como vemos, este equipo de gobierno continúa trabajando y seguirá trabajando hasta el final de la legislatura y vamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos al inicio de esta legislatura. Mi nombre es Sergio Inuasa Pérez y soy el responsable del Departamento de Obras de la empresa Foresma. Hemos resultado adjudicatarios de la adecuación de esta zona del paraje de la Mola como área recreativa. Las actuaciones que se van a realizar van a consistir en la adecuación de los muros de mampostería que actualmente se encuentran degradados y en la construcción de otros muros de mampostería nuevos para el sostenimiento de alguna terraza que tiene área recreativa. Además, se tiene previsto realizar el control de las aguas pluviales que recoge toda la cuenca que tenemos aguas arriba del área recreativa. Entonces, para ello se va a construir un arquetón que recoja toda esa agua que se va a derivar aquí a la salida del camino para que deje de erosionar esta zona, futura zona área recreativa, y que sea totalmente segura y que se mantenga en el tiempo, que sea duradera. Por otro lado, se creará un pretil también de mampostería a lo largo de todo el perímetro que da al vial de ascenso hasta el castillo, que aparte de delimitar y de ordenar la zona recreativa servirá también para descanso del personal que sube y baja, ya que es una zona muy inconfluida por los vecinos y por los visitantes. Por otro lado, también se pretende dotar de mobiliario urbano, en particular son cuatro mesas de banco de madera tratada para exteriores y de una arboleda formada por ocho pinos, pinos piñoneros, para complementar e integrar también el área recreativa dentro de esta zona que no deja de ser monte autóctono de Novelda. Así que todas esas son las actuaciones. Gracias. 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 Gracias.